7 ráficos, somos 7 rafiquillos este no lleva a nada estos son los tipos de mapas, bueno el clima que me gusta así, no tan oscuro que se aprecie pues hay cajita, siempre acá hay una cajita azul acá llegan, llegan yo no me atrevo a coger ese teléfono ahí me dan ganas, creo que si lo he cogido, lo he cogido como dos veces y nunca me he venido a buscar, me siento ignorada uy, ahí vienen a soli mentiras, pero si siempre se han salido lo cogen nada más para saber qué tan lejos están uh dónde, 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 dónde capucha a la izquierda aquí viene, aquí viene él ya me dio no o no o no ay carajo no estamos mancos uff como otra cargador de de chévere ay carajo está jodido ¿dónde viene? salga ah se fue mírelo arma el despelote y se va mírelo para acá usted no se me va a ir usted me estaba atacando primero me hubiese saludado yo te había perdonado yo te había perdonado no no mire esa manchera mía tan horrible mire ni porque me hace poquito lo mato no ahorita me da un tiro en la cabeza y ahí quedo y ¿Qué se hizo? Arma la pelotera y se va ¿Dónde está? Pero corre más que Moncayo ¡Uy, pucha! Está lejos Lejos, lejos ¡Uy, te voy a matar por grosero! ¿Pero por qué se fue? Venga pues Venga pues, para acá ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Ve! ¡Ay, tiene un escorpio! ¡Ay no! ¡Me sentí mal! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Ay no! miremos que hay aquí bueno tesoro no toca la antena pero primero caramba no hay nadie no hay nadie solo quedan dos dos raficos vamos a ver si salimos vivos de esta mirelo, mirelo mirelo, mirelo salga 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 silencio también tiene alineada superalineada salga 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 evolucido 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 muerto 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 este este vamos a tocar la antena rapidito 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 quedaba uno quedaba exactamente uno no 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 está muy abajo vamos pues vamos pues porque estamos super lejos faltas camino y eso que esto es uno de los mapas más pequeños batería estoy saliendo la caja fuerte está chav me dio hambre Me dio hambre Está acá, está acá, está acá Me dio, me dio Se va a matar, se va a matar por aquí Deja que yo te acaricie con una de mis balas Acá está atacando Está duro de matar No nos va a coger la radiación acá en este Juegue, juegue Al gato y al ratón Es que no se quiere dejar matar Hola, pero es Tiene una línea Está pegando ahí No, me va a caer toda la bala No, no, no Hombre, si no lo mato con estas 17 balas que tengo Estamos jodidos Estamos jodidos Sol no sea tóxica Ay, Dios mío, ya llegó, ya llegó, ya llegó la tóxica Muero con dignidad Muero con dignidad si te mato 17 balas, hijo de su mamá Uy, ya parezco tóxica No, no, no Asomate 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 que tiene más miedo usted que yo Asomate pues que tiene... Ay, güepucha Ay, güepucha Ay, güepucha Asomate que tiene más miedo Ay, güepucha Ay, güepucha Vamos a intentar salir pero... Yo creo que no voy a salir viva pues de esta Estamos menos de la mitad Se estará riendo Se estará riendo el pico Te voy a morir No, 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 no No No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.